Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán Donde sus lágrimas recaron Hermosas plantas crecerán Donde irán, lloran, dirán Pero felices volverán Donde irán, lloran, dirán Pero felices volverán Llevando a los hombros Sus capillas En la garganta una canción Llevando al hombro Sus capillas En la garganta una canción Donde irán, lloran, dirán Pero felices volverán Donde irán, lloran, dirán Pero felices volverán Donde irán, lloran, dirán No puedo comprender Cómo me has amado No puedo comprender Cómo me has amado Donde irán, lloran, 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 lloran Donde irán, lloran, 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 lloran En este mundo infiel Estoy desamparado Donde irán, lloran, 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 lloran El hombre vive aquí De ti muy alejado Donde irán, lloran, 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 lloran Porque él nunca ha querido Vivir siempre a tu lado Porque el Dios de este siglo Pues se los ha cegado Para que nunca crean Y se han atormentado Tú eres mi Señor En quien yo he confiado Eres mi salvador Eres mi salvador Y tú estás a mi lado Estando tú en mí Me siento muy confiado Pero si solo estoy En este mundo infiel Estoy desamparado Estoy desamparado Cuando estoy desamparado Cuando estoy desalentado Hay momentos que en la vida Siento ya desfallecer Pero luego, luego, luego pienso Con Jesús Con Jesús yo estaré Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor De la completa salud A mi ser siempre lo estoy Señor Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá A los brazos del Señor A los brazos del Señor Nada, nada Nada, nada de este mundo De su amor De su amor De su amor me apartará Ni la lucha Ni la lucha Ni la prueba Ni la lucha Ni la prueba Ni la prueba De mi no se apartarán Cuando más enfermo estoy, listo me quita el dolor Me da completa salud, a mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma irá a dar a los brazos del Señor He visto fulgidos rayos, oí el trueno rugir Las olas con gran estallo, querían verme destruir Oí la voz de Cristo, que inundaba en mi ser Pues prometió no dejarme y nunca ausentarse de mí No me desampararán y me dejarán Pues prometió no dejarme, nunca ausentarse de mí Mundanas nubes me envuelven Y tentaciones también Antes que se disuelva, Jesús es mi sostén Me guarda en todo peligro, se comparece de mí Pues prometió no dejarme, nunca ausentarse de mí No me desampararán y me dejarán No me desampararán y me dejarán Pues prometió no dejarme y nunca ausentarse de mí No me desampararán y me dejarán Pues prometió no dejarme y nunca ausentarse de mí No me desampararán y me dejarán Pues prometió no dejarme y nunca ausentarse de mí Por este canto yo expreso mi alegría Porque tu pueblo recuerda de ese día Cuando mandaste los apóstoles al campo Para que fueran y sembrarán La semilla La semilla que cayó en tierra buena Que él se oyó fruto y Jesucristo cuido de ella Y los obreros que en el campo la cultivan Para librarla de toda mala hierba Para librarla de toda mala hierba Pasó el verano, el otoño y el invierno Y en primavera la cosecha de la tierra Y ahí en el cielo se preparan los graneros Para llevar la cosecha de la tierra Para llevar la cosecha de la tierra En tierra dura El fruto se entristece Porque el obrero que cultiva se ha alejado Pero el dueño de la viña ya aparece A recoger lo que las aves le han dejado A recoger lo que las aves le han dejado Y a los tiempos anuncian tu venida Y ahí en los campos se demuestra la alegría Los que son fieles trabajan todavía Hasta que vengas y recojas la semilla Hasta que vengas y recojas la semilla Y en primavera la cosecha de la tierra Y ahí en el cielo se preparan los graneros Para llevar la cosecha de la tierra Para llevar la cosecha de la tierra Yo estaba perdido Cuando caí herido Llamé a mi Cristo Y él me respondió Y él me respondió Y él me respondió Sanó mi herida Y transformó mi vida Yo estaba perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Cuando él me encontró Cuando él me encontró Qué bueno es mi Dios Qué lindo es Jesús Qué lindo es Jesús Me ha dado la vida La salud y el perdón Le confesé mi pecado Le confesé mi pecado Con lágrimas y dolor Con lágrimas y dolor Le rogué misericordia Le rogué misericordia Y también su perdón Me extendió su hermosa mano Y con amor Y con amor me llamó Yo estaba perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Qué bueno es mi Dios Qué lindo es Jesús Me ha dado la vida La salud y el perdón La salud y el perdón La salud y el perdón En la fuente de Jacó Cristo llegó muy cansado A una mujer se encontró Jesús le dice mujer dame agua Porque soy cansado y quiero tomar Ella le dice no puedo sacarla Con samaritanos no puedes tratar Cristo vive aleluya Entonces Jesús le dice Las enseñanzas de Dios El que quiera andar conmigo Yo le daré salvación Jesús le dice mujer dame agua Porque estoy cansado y quiero tomar Ella le dice no puedo sacarla Con samaritanos no puedes tratar Yo soy el agua de vida Que habla contigo mujer El que me viene el agua El que me viene el agua No volverá a tener sed Jesús le dice mujer Jesús le dice mujer dame agua Dios le dice mujer dame agua ¡Pero no puedo sacarte! ¡Pero no puedo sacarte! de la luna y las estrellas, también hice la tierra y lo que habite en ella, me hice a ti, a mí se me cansa, porque en esa hora tan duro de servir, duro de servir. Muy duro de servir, pueblo mío escogido, no seas así. Quita de tu corazón la murmuración. La incredulidad y anda en santidad, porque viene el día. En que el rey de reyes venga a levantar su pueblo. Y ojalá que no te quede. Muy duro de servir, pueblo mío escogido. No seas así. No seas así. En una cruz fue clavado. Y todo el mundo se rió al contemplarlo sangrando al inocente de Dios. Le dieron de bofetada. Le escupieron en el rostro. Atravesaron su costado, todo por causa de mí. Dolores, penas y muerte. Todo por causa de mí Pero su madre María Le contemplaba de cerca Por lágrimas de sus ojos Ella le amaba también Dios de los cielos no quiso Y a contemplarlo en la cruz Pues era su único hijo Y sentía su dolor Como sufrió mi Jesús Todo por causa de mí Dolores, penas y muerte Todo por causa de mí Todo por causa de mí Cuando solo y triste me siento Cristo me dice Yo estoy contigo en tus penas de aflicción Que tus miradas Y tus pensamientos De día y noche Estén en mí Aunque el desprecio del mundo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo de tu aflicción Más tú ya no temas Sigue adelante Que en las nieblas Yo soy tu luz En aquel día Yo diré al Padre Él es su hijo Él es tu hijo Porque él llevó mi cruz Yo estoy contigo Cuando estás triste Y estás enfermo Ahí estoy yo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo De tu aflicción Yo soy el bálsamo Cuando me toque dejar esta vida Cuando yo vaya a estar con el Señor No quiero que lloren que no estaré muerto Estaré durmiendo al lado del Señor No quiero que lloren que no estaré muerto Estaré durmiendo al lado del Señor Cuando mi cuerpo tendido se encuentre Y que ya inmóvil nada pueda ser Todos mis hermanos llorarán mi ausencia Mas yo en la presencia de Dios estaré Todos mis hermanos llorarán mi ausencia Yo en la presencia de Dios estaré Cuando de blanco vestido me encuentre Con todos los escogidos por fe Cuando se escuche aquel himno de gloria Todos los santos diremos amén Cuando se escuche aquel himno de gloria Todos los santos diremos amén Cuando se escuche aquel himno de gloria Todos mis hermanos llorarán mi ausencia Que no se escuche aquel himno de gloria Pido, Señor, quítese a mí toda maldad La vanidad y pretensión y disención Quita también el orgullo, Señor, del corazón Porque sé bien que al cielo así yo no entraré Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz Si al cielo quiero yo entrar y ver triunfar En tu presencia anhelo estar También tu nombre ahí alabar Quita de mí, Señor, Jesús, toda maldad Pon en mi ser bondad Para vencer Más caridad, gozo también y mucha paz Ven, dignidad, anhelo más Mi buen Señor Porque sé bien que al cielo así yo entraré Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz Si al cielo quiero yo entrar y ver triunfar En tu presencia anhelo estar También tu nombre ahí alabar Quita de mí, Señor, Jesús, toda maldad Quita de mí, Señor, Jesús, toda maldad No